Concentración plena en la salida al campo de juego para el calentamiento, los salvos de la Alianza tenían que visitar el Estadio Nacional Las Delicias por la jornada 17 del clausura 2024, que enfrentaba a capitalinos y colineros. El Santa Tecla Fútbol Club, rival de aquellas diez finales seguidas, aunque hoy en condiciones muy distintas, Alianza es líder, mientras los tecleños no pueden dormir ocho horas porque siguen recortándole puntos al focor por el no descenso. Jorge Humberto Rodríguez apunta a tener preparado un equipo base a la recta final del torneo. La columna vertebral con Jacobo y Romero como dupla de centrales, Marvin, Oscar y Narciso, el tribote de lujo en el mediocampo y el chileno Sebastián Julio, que marcaría su sexto gol en la cancha sintética del Estadio Tecleño. Buena por lesión el lateral William Canales y el uruguayo Ángelo Rodríguez. Buena por lesión el lateral William Canales y el uruguayo Ángelo Rodríguez. ¡Gracias a todos! ¡Qué emoción! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! La alianza tuvo las acciones más claras al inicio del partido Con un centro de Marvin Monterrosa Que termina en las manos del guardameta tequeño Pero iban a ser los locales los primeros en pegar El tanto de Gonzalo Tarifa abrió el marcador Se alianza tiene una falla de revivir suerte ¡Gracias! Hasta aquí llegó el gol del ariete chileno Sebastián Julio Muñoz Que marcaba su sexto gol con los salvos de la alianza Y empataba las acciones en el recinto tecleño 5-1-2 Bueno y en ese momento va a finalizar Comenzaba el segundo tiempo para los salvos Que iban a arriesgar más Iban a buscar más Pero también lo iban a sufrir más Como suelen ser estos partidos Contra equipos que se encuentran en tal situación Las opciones en el banquillo para el zarco estaban claras Y buscaron incluso hasta con dos delanteros Pero entre faltas no sancionadas Y goles válidos anulados Era muy poco lo que quedaba por hacer Y va a ser todo Resultado amargo por el error arbitral Pan de cada día en nuestro fútbol Ojo por ojo En lo que no se vio Soy Joel Cañas Para Minuto Albo De Alianza Fútbol Club